Extremadamente extraño porque en la comuna de Santa Juana, esto queda en la región de El Bío Bío, hay un fenómeno extraño que está ocurriendo en un colegio en particular, porque los alumnos están desmayando en ese colegio. Lo que no es tan raro, ¿no? Puede ser que algo esté ocurriendo a lo mejor con la alimentación, en fin. Lo raro, sobre todo, también, es la explicación que da el propio establecimiento, porque dicen, Pablo Becerra, desde Concepción, entiendo que lo atribuyen al Espíritu Santo. ¿Es verdad eso? Así es, Mónica, es absolutamente verdad. Es la explicación formal que entregan desde la dirección, la propia sostenedora del colegio Yabenisi, que es un colegio particular subvencionado que está en pleno centro de Santa Juana, que funciona hace más de una década, y en el cual ya existe también una investigación por parte de la Superintendencia de Educación del Bío Bío, que busca aclarar las dudas y la preocupación de los apoderados que el día lunes incluso tuvieron que llegar a retirar a sus alumnos del establecimiento, porque, como nos contaban ellos, de hecho, recibieron llamados de escolares desde el interior de este colegio, que señalaban que algunos de sus compañeros en el recreo se estaban desmayando y tenían otros síntomas como colocar los ojos en blanco, hablar en dialectos que ellos no lograban comprender, y obviamente, como no recibían una explicación de lo que estaba ocurriendo, estos estudiantes se preocuparon y les pedían a sus padres que los sacaran del mismo colegio. Una preocupación que incluso generó una reunión, una asamblea que se desarrolló durante la tarde de esa misma jornada del día lunes, y también explicaciones a través de las redes sociales del mismo establecimiento, donde se entregó esta explicación, por llamarla de alguna forma extraña, y donde se señaló formalmente que los alumnos habían sido tocados por el Espíritu Santo, en un hecho que fue manejado al interior del establecimiento sin solicitar asistencia, por ejemplo, del SAMU, de algún organismo de emergencia, ya que estos estudiantes habrían presentado síntomas como desmayos, desvanecimientos incluso, y que obviamente generó que los apoderados solicitaran una explicación, y ahora ya está interviniendo incluso a la Superintendencia de Educación del Bio Bio, que solicitó un informe al establecimiento, y que podría incluso aplicar sanciones. Yo los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que obtuvimos de una de las apoderadas que llegó ese día lunes a retirar a su, en este caso a una de las escolares que denunció esta situación, y también la explicación que reiteró en Cámara la sostenedora del establecimiento, tratando de explicar lo que ocurrió durante esa jornada del día lunes. Escuchemos. Mi hija me llamó de que, no sé, por qué la fuera a buscar, aterrada. Dice que ella vio cuando a los niños se le colocaban los ojos blancos, mamás se empiezan a torcer, caían en el piso, empezaban a currusionar, y gritaban, a hablar en lengua. Entonces, nosotros le explicamos qué es lo que era, qué es lo que, por qué sucedía eso, todas esas cosas. El pastor ayer igual le explicó que los niños es por el bautismo espiritual, y así, y le fuimos explicando las cosas. El día domingo ellos recibieron el Espíritu Santo en una reunión que se realizó ahí, y llegaron el día lunes acá, ¿no es cierto?, se reunieron en el patio, su momento de recreación, y comenzaron a reunirse, a conversar sobre lo que les había sucedido, y nuevamente el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y comenzaron con la manifestación espiritual de la que usted me habla. El Espíritu Santo actuó en ellos con el hablar en lenguas, los chicos danzaron, los chicos hicieron, ¿cómo se llama esto?, sus movimientos estereotipados, que son propios de la acción del Espíritu Santo en la persona, y obviamente que después de todo ese movimiento, ¿no es cierto?, físico, porque se repercute, ¿no es cierto?, en actividad física, ellos quedan muy cansados, muy agotados, y luego, ¿no es cierto?, viene un pequeño desvanecimiento, un desmayo. Yo quiero aclarar que ese desmayo no tiene una connotación médica que les haya dañado, o que se hayan causado alguna lesión con los movimientos, porque se habló de que se habían pegado cabezazos en una pared, eso es absolutamente falso, sus movimientos son controlados. Pablo, ¿a qué denominación religiosa corresponde este colegio, este establecimiento? A ver, en el comunicado que enviaron a los apoderados, ellos se definen como un proyecto educativo confesional. Cuando nosotros les preguntamos si ellos adherían a la creencia pentecostal, que es, en cierta forma, la persona que llegó posterior a tratar de manejar un poco esta situación, ellos nos decían que no directamente, se definen como un proyecto educativo confesional. Sí, pero confesional. Señalan obviamente que ellos tratan de cumplir... Sí, dime. Confesional significa simplemente que ellos tienen una religión, pero no determina qué tipo de religión. Un colegio católico también es un establecimiento confesional. Claro. Es que ellos lo que señalan también, Mónica, es que esto parte el día domingo, fuera del establecimiento, en una reunión que estos jóvenes, que son de la creencia pentecostal, a la cual no adhieren todos los estudiantes del colegio, habrían tenido una reunión religiosa, pero fuera del establecimiento. Esta situación se habría prolongado el día lunes en el recreo, sin la intervención de algún funcionario del colegio directa. Y ahí estos jóvenes habrían comenzado a presentar todas estas manifestaciones, estos síntomas, desmayos, estas convulsiones que llamaron la atención de los estudiantes que no comparten el mismo credo pentecostal, según la explicación que nos entregan en el colegio. Y ahí fue cuando los funcionarios del establecimiento intervinieron para, ciertamente, según la versión del establecimiento, para guiar a los jóvenes que no sufrieran algún tipo de daño físico, que supieran manejar esta situación, pero ellos no se definen directamente como un establecimiento pentecostal. Y lo otro importante es que, obviamente, ya las autoridades tomaron cartas en el asunto, porque el manejo que hizo el colegio se tiene que determinar todavía si es que es el que corresponde a la normativa vigente, porque es un establecimiento particular subvencionado, subvencionado, que recibe aportes estatales sumamente importantes para su funcionamiento, si no fuera por ello no podría funcionar, de hecho, y que, obviamente, tiene que cumplir con la normativa para manejar estas situaciones. No solamente por los estudiantes que tuvieron esta manifestación que se define como religiosa, sino que también por los alumnos que vieron esto y que tuvieron este grado de afectación que fue bastante grave. De hecho, la madre de la alumna que pidió ser retirada ese día nos señala que ella durante la noche, por ejemplo, no pudo dormir, que ahora, de hecho, está recibiendo asistencia del psicólogo del mismo colegio, pero también asistencia religiosa, en este caso, para poder comprender e interpretar de una forma apegada a la del establecimiento esa situación. Es por eso que nosotros, de hecho, conversamos con el Ceremi de Educación del Bio Bio, que nos ratificó que ellos van a investigar este caso y que incluso podrían aplicar sanciones en caso de que se determine que no se cumplió la normativa que rige para todos los establecimientos particulares subvencionados del país. Escuchemos. Esta investigación se abre de oficio y se abre a través de la superintendencia. No obstante, no se han reportado denuncias formales de parte de apoderados, pero se abre para justamente resolver y dar tranquilidad, especialmente a la opinión pública, frente a una situación atípica y que obviamente necesita ser aclarada, sobre todo, para dar tranquilidad a los apoderados y a las familias de ese establecimiento. Mira, Pablo, tenemos un antecedente que encontramos a través de la página web del colegio, donde sí establece que son pentecostales evangélicos, digamos. O sea, sería un colegio de denominación evangélica el colegio que está afectado por esta situación. En cámara, Mónica, ellos nos lo quisieron decir y, de hecho, obviamente cuestionaban nuestra presencia acá en el lugar porque señalaban ciertamente que las personas que llegan acá con sus hijos a matricularlos tienen que comprender cuál es la orientación de este colegio en materia religiosa. Pero nosotros les señalábamos incluso que con la nueva legislación vigente en nuestro país, una persona no tiene tantas opciones como para poder elegir dónde estudia un alumno, un joven, un niño en este caso, y que no necesariamente tienen que adherir a la creencia religiosa. Ellos no entendían plenamente esa situación, pero lo cierto es que ahora tendrá que dirimirlo y ver todos los detalles en la autoridad, en este caso, de educación para ver, primero, si es que se pasó a llevar a los estudiantes que no comprendían esto, si es que las explicaciones que se entregaron a los apoderados son las que corresponden en base a la legislación que rige para todos los colegios del país y, sobre todo, si es que no se puso en riesgo la integridad física, la salud, tanto de los jóvenes que se vieron involucrados en la situación como de quienes fueron testigos y que incluso ese día se vieron tan afectados que le pidieron a sus padres ser retirados durante esa jornada del establecimiento. No creo que sea lo mejor que el colegio lo maneje de forma interna. Tiene que existir una intervención de las autoridades para ver si se cumple completamente con la normativa y proteger, sobre todo, a menores de edad, que en este caso son del ciclo de educación media, pero aquí también estudian niños que son de educación básica y que ya están pendientes de los rumores y también de todo lo que se está hablando en el exterior acerca de esta situación que se registró el día lunes y que incluso, según algunas versiones de los apoderados, prosiguió el día martes con muchos cuestionamientos y sobre todo con rumores que se estaban generando por todo lo que pasó, Mónica. Muy bien, Pablo. Sin duda que tienes toda la razón en relación a eso. De hecho, el nombre del colegio, mira, hay bastante información acá en internet. Dice el Javé Nisi, que es lo que está atrás de tu espalda. El nombre del colegio significa Jehová es mi bandera, es una expresión hebrea y es un colegio confesional de la relación evangélica, según indica en su proyecto educativo. Gracias, Pablo, por toda esa información y muy buenas tardes.